Yo veo bien, ¿eh? Sí, pues, ¿qué dice el objetivo motor? Trabajar la velocidad con... Ahí. Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien, ha empezado bien. Ha empezado bien. Ha empezado bien. Ha empezado bien. Y tú, tío, ¿lo ves bien? Sí, ¿no? Tío, ¿lo ves bien? ¿Eh? Pues no te pongas allí. O sea, poneros donde lo leáis. Eso está claro. Pero a los demás igual. Si vosotros no lo leéis, poneros donde lo leáis. Es que si no, no tiene gracia. Es más difícil que cuando corrija o enteréis. Y luego al final preguntáis cosas. Ah, es que yo... Objetivos motores. Trabajar velocidad, menos cuidado en el desplazamiento. Trabajar los cambios de dirección, tal. Atrapar una bandera y conseguir llevarla a tu zona sin ser pillado. Lograr un mayor número de puntos que el equipo contrario. ¿Cómo se consiguen los puntos? Está explicado por ahí, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué es? Robando banderas, ¿no? Claro. Vale. Pues eso, el objetivo de consecución, como habéis dejado tanto espacio, atrapado una bandera, conseguirla y se consigue un punto, por ejemplo. Y así ya es más fácil. Porque es más, tenéis que ver que en los objetivos es lo primero que vas a leer, pues muy rápido. Y luego lo otro, pues ya tenéis muchas calificaciones, clasificaciones, los tiempos están bien. Y ahora ya los gráficos, pues también están así bastante bien. Muy bien explicado. Sí, sí. Está bien. Está bien. Muy bien. Pues venga, explicadlo rápido. Bueno, chicos, vamos a jugar el juego de atrapa a la bandera. Es un juego que yo creo que habéis jugado bastante, o todos. Es muy fácil, simplemente cada uno. Vamos a ser dos equipos en dos territorios. Cada uno vaya a tener vuestro territorio y normalmente suele ser una bandera. En este caso nosotros hemos metido tres banderas. Las cuales va a ser la central, que vale cuatro puntos, y las dos de los laterales valen dos puntos. El objetivo vamos a tener como si fueran dos fases. En la primera fase vais a tener que intentar robar la bandera y llevarla a vuestra portería. En el momento en el que metáis la bandera en vuestra portería, se contabilizan los puntos. Luego, en la segunda fase, iremos metiendo conos TZ, que serán repartiendo por todo el espacio y que valdrán un punto. Pero nosotros os avisaremos cuando podáis robar los conos. Solo cuando nosotros avisemos podéis robar. Si no, no contabilizáis los puntos de eso. Luego, en la segunda fase, podéis robar todo el material. Es decir, todo el material que está en las porterías puede ser robado. Al final de la fase, hacemos recuento de puntos y sabemos quién gana. Entonces, las normas que vamos a tener en cuenta. Podemos pillar a los contrarios si están en nuestro campo. ¿De qué manera podemos pillar? No podemos pillar simplemente con, viene corriendo, le toque y ya está. Sino que tenemos que tratar de privarlo de libertad. Sean honestos, si os privan de libertad, cogéis, os vais por el lateral del campo, tocáis vuestra portería y seguimos jugando para que sea lo más dinámico posible. Y luego, ¿qué más? Los aros son zonas seguras. Zonas seguras en donde podéis estar solo tres segundos. A partir de los tres segundos, perdéis la inmunidad. Creo que no he dicho... ¿Se puede lanzar la bandera? No, aparte la bandera es un petro complicado. Ah, solo podéis coger un objeto, solo podéis coger un objeto. Si, por ejemplo, si robáis una bandera, solo podéis llevar la bandera. Cuando estén los conos, lo mismo, no podéis coger siete conos y llevarlos a otro. Solo uno por persona. Entonces, si a mí me pillan, me tengo que quedar quieto o te toquen. No, simplemente, si a ti te pillan, te vuelves por el lateral de la pista, toca tu portería y puedes volver a atacar. Y una cosa muy importante, si te pillan con la bandera, la bandera se deja en el suelo. No vuelve a su sitio. La bandera se deja donde hayan robado todos. ¿Vale? Ponernos en fila, por favor, que os van a dar una pegatina con uno o dos, que es el equipo que va a ir. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si a que tú, que a la chesa subí a la base, la serie, la de los... ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues eso es que como no hiciste la petición de material, uno de los requisitos para no tener una mujer en el cerebro, era el caído del medio. Es que no llegó. Es que no llegó. Es que no llegó. Lo que no llegaba, lo que recalcaba, lo que no llegaba, lo metía, y se apartaba en el caído del medio. ¿Sabes por qué? Que para el siguiente, que en vez de ser un punto, los señores son más puntos. El punto de ser metido, en el teléfono. ¿Puedo pedirte material por lo menos de OJM1? El código grupal, ¿no? Y el código... Sí, porque me toca... 2R, pide 0 en esa. El único suficiente. ¿Y sin los códigos de todo? No te faltan. Venga. 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 Ven acá. Venga, vamos, vamos. Ya. Pues quedé, 해� alcohol. Cuando estáλο. Venga, Ethiopia. ¡Venga,utions. Más ثguen. Senza, ven acá. ¡Venga! ¡2R, Flug Minaya! ¡2R,ци, 1998! 100,000. ¡3R, puff! Claim... ¡1,2,2! ¡1. etwas más 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 ¿1 es1 es1. 2R, su southeast 2Áiencia. 2,8. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres algún comentario final? ¡Gracias! ¡Gracias! Comentarle este... Comentarle este grupo que no veo a los... Aquí, aquí están. Y los demás. Y el otro... Ángel, Ángel está allí. Hay que estar poniendo el marcador. Vale, que me ha gustado mucho el pastel y todo el marcador y todo. Está muy bien. Enhorabuena. Bienvenido. Pues venga, el siguiente que...